Levantando mis manos en la mano Levantando mis manos todo el día Levantando mis manos en la mano Levantando mis manos en una vez Con toda mi vida, con toda mi corazón Con toda mi vida, con toda mi corazón ¡Eso! Con toda mi vida, con toda mi corazón Con toda mi vida, con toda mi corazón ¡Y a su nombre! ¡Gracias Dios! ¡Dile a quien vive! ¡Criso vivo! Vamos a sacar a todos los hermanos que están sentados ¡Eso! ¡Vamos a los que están sentados! ¡Vamos a sacarlas todos! Nosotros unas cuantas alabanza más Y nos vamos nosotros ¡Amén! ¡Eso! ¡Y a su nombre! ¡Gracias Dios! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Criso vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Criso vive! ¡Vamos danzando! ¡Vamos todos a los esposos danzando! ¡Dacen a los esposos danzando! ¡Dacen a los esposos danzando! ¡Una vuelta y citando en casa! ¡Uuuh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ese vamos a los esposos danzando! ¡Una vuelta y citando en casa! ¡Una vuelta y citando en casa! ¡Muchas renas! ¡De eso vamos! ¡De mano Lorenzo! ¡Hermana Agustina! ¡Muchas renas! ¡Con gozo! ¡Más gozo! ¡A los consejeros de religiones civiles! ¡Hermana Víctor Paco López! ¡Hermana Juana Bajani Quispe! ¡Con gozo! ¡Y más gozo! ¡Muchas renas! ¡Estamos danzando! ¡Muchas renas! ¡Muchas renas! ¡Esto es un sueco y a ti nadie me podrá cuidar! ¡Que este es un sueco y a ti nadie me podrá cuidar! Estoy con eso que nadie me dejó de gritar ¡Vamos, saltando! Saltando y no sé yo te agraparé Cuando una pulita me cruzaré Saltando y no sé yo te anduraré Cuando otra pulita me cruzaré ¡Vamos, vamos, vamos! Saltando y no sé yo te agraparé Cuando una pulita me cruzaré Saltando y no sé yo te anduraré Cuando otra pulita me cruzaré ¡Vamos, saltando! ¡Vamos, saltando! Saltando y no sé yo te agraparé Saltando y no sé yo te agraparé Una vueltacita a los esposos Otra vueltacita a los esposos ¡Vamos, saltando y no sé yo te agraparé ¡Vamos, saltando y no sé yo te agraparé ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y vamos, saltando! ¡Con alegría! ¡Con regocijo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, iglesia! ¡Centro evangélico! ¡Las asambleas de Dios! ¡Vamos con gozo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, saltando! ¡Vamos con gozo! ¡Vamos con gozo! ¡Una vueltacita con gozo! ¡Una vueltacita con gozo! ¡Vamos, saltando la ruta! ¡Las asambleas de Dios! ¡Loreal! 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 ¡Está balanzando! ¡Ya lo puedes! ¡Sí podemos! ¡Ya lo puedes! 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 ¡Ja lo puedes! ¡Ya lo puedes! ¡Ya lo puedes! ¡Ya lo puedes! ¡Me TOISO! ¡Ah! ¡Vamos con wish! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos danzando! ¡Una voltecita con gozo! ¡Otra voltecita con gozo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los divitas, vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Pos acaso! ¡Una voltecita con gozo! ¡Otra voltecita con gozo! ¡Eso! ¡A la lomba, la dura, la lomba, la dura! ¡La lomba, la dura, la lomba, la dura! ¡Sonidos bendición! ¡Eso! ¡Vamos danzando! ¡Con risa de las manos, vamos! ¡Con nuestro hermano Johnny y Liliana! ¡Dile fuerte! ¡Santa en fin de santa en la pared! ¡Date una vuelta, me gozo! ¡Santa en fin de santa en la pared! ¡Date una vuelta, me gozo! ¡A ver, vamos, vamos! ¡Tomamos las manos, todos! ¡Santa en fin de santa en la pared! ¡Date una vuelta, me gozo! ¡Santa en fin de santa en la pared! ¡Date una vuelta, me gozo! ¡Date una vuelta, me gozo! ¡Y todos tomamos de las manos! ¡Tomamos de las manos! ¡Vamos la ruta! ¡Vamos la ruta, la ruta, la ruta! ¡Por si acaso se acaba, por si acaso se acaba! ¡Vamos, vamos! ¡Una vueltecita, me gozo! ¡Una vueltecita, me gozo! ¡Vamos danzando con gozo! ¡Dance, uno con gozo! ¡Vamos, salávales! ¡Una vueltecita, me gozo! ¡Una vueltecita, me gozo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Para mis hermanas de redes sociales! ¡Para la ruta, me gozo, me gozo, me gozo! ¡Y vamos adelante! ¡Para el mundo que los vecinos, San Pablo, Perú, China, Argentina! ¡Y hoy mi día! ¡Los queremos mucho! ¡Una vueltecita, me gozo! ¡Una vueltecita, me gozo! ¡Vamos, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo! ¡Dale! ¡Vamos danzando a la ruta! ¡La ruta, la ruta, la ruta! ¡Con gozo! ¡Y de dos altos para la pared! 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 ¡A ver, saltamos! ¡Santa, en la ruta, la ruta! ¡Eso! ¡No dos, una vueltamen se ha! ¡Santa, en la ruta, la ruta, la ruta! ¡Una vueltamen se ha! ¡A ver, dos, una! ¡Vamos danzando a la pared! ¡No dos, una vueltamen se ha! ¡Santa, en la ruta, la ruta! ¡No dos, una vueltame se ha! ¡No dos, una mi... Vamos, la ruta Vamos, no, vamos Delante de la panza, no te pedimos Si o no Vamos, una vueltacita con gozo Otra vueltacita con gozo Eso Vamos La ruta, la ruta La ruta Piensa Piensa, vemos en la casa del señor Con gozo A su nombre Bienvenido Esta vista yo haré En la casa de mi Dios Esta vista yo haré En la casa de mi Dios Con gozo, gozo, danzaré En la casa de mi Dios Con gozo, gozo, danzaré En la casa de mi Dios Con gozo, 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 danzaré Con gozo, gozo, danzaré Salta en tu hira, salta en tu tierra La pared Con gozo, 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 danzaré Speed on trial, gozo, Ball Con gozo, 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 danzaré Samba en tu hira, salta en tu tierra La pared Una patacita con gozo Vamos danzando Danzando la roca, danzando la roca, danzando la roca Con gozo, con gozo Vamos de gozo, mis hermanos de la paz, Olivia Vamos, vamos, vamos Mis hermanos de la iglesia, esa plaza de Dios Con gozo y en la iglesia, yo danzando Saldando y desentu ti en la pared Con gozo y en la iglesia, yo danzando Saldando y desentu ti en la pared Unita más, unita más Con gozo y en la iglesia, yo danzando Saldando y desentu ti en la pared Vamos danzando Y con eso nosotros nos vamos Amén, ya su nombre ¡Gloria a Dios! ¡Eso! Porque un día Un día te prometimos, señores Y un que no se queríamos de ti ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos con esta alabanza, le decimos a todas las vidas Que nos presentes en este lugar Y vamos adelante Y vamos adelante Con trincen en las manos, vamos ¡Eso, vamos! Vamos a danzar esta última alabanza Con esta alabanza, con esto nos despedimos y nos vamos Cristo bendito ¡Eso! 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 Con ti ya te prometí, señor ¡Eso! 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 ¡Vamos, la ruta! ¡Adelante! ¡Eso! 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 Con ti te prometí, Señor, se repite hasta morir Con ti te prometí, Señor, se repite hasta morir De tus manos, tu te sugeré Para el amor de tu amor De tus manos, tu me sugeré Cristo bendito ¡Vamos, Jesús! Con ti te prometí, Señor, se repite hasta morir Con ti te prometí, Señor, se repite hasta morir De tus manos, tu me sugeré Para el amor de tu amor De tus manos, tu me sugeré Cristo bendito ¡Vamos! 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 ¡A legitimacy, esta corso! ¡Alábame, alábame, 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 alábame! ¡Vamos! ¡Se acaba, se acaba, se acaba! ¡Vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Te vamos a bendecir! ¡Te vamos felices! ¡Eso! ¡Alábale! ¡Alábale, tú le alabale, tú le alabale! ¡Le alabale, tú le alabale, tú le alabale! Unida más Eso, eso, eso Vamos con gozo, con gozo Ya no puede, ya no puede Ya no puede Vamos con eso La ultimita, la ultimita Más rápido Vamos con gozo Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Vamos, gózate Gózate, gózate Gózate, gózate Vamos, gózate, gózate Eso Vamos, alábales Alábales Eso Eso, eso, eso Con alegría Con regocín Con alegría Bríndale fuerte Dale palmas Al Señor Dale palmas Dale palmas Dale palmas Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Que vive Muchas bendiciones Dios les bendiga mucho A todos los hermanos Que todavía están presentes Sigamos adelante Siempre en el camino del Señor Amén Bueno Voy a pedirles ahí donde están Vamos a agradecer al Señor Por esta hermosa fiesta Por este hermoso día Que el Señor nos ha apresado Amén Ahí donde están Antes de que se vayan Por favor Vamos a terminar Con una oración Vamos a Vamos a